Rydia es actualmente un personaje muy infravalorado entre las chicas de Final Fantasy. Generalmente, cuando la gente menciona a las chicas memorables de la saga, siempre están presentes Tifa local, Yuna, o en algunos casos a Eris, pero es muy raro ver que alguien haga mención de Rydia o que diga que Rydia es su favorita, tal como es mi caso. Pareciera que Square quisiera ocultar a Rydia y que todos tuvieran a Yuna como la principal invocadora de la saga, y por ello Rydia es simplemente menospreciada por la base de fans, y yo simplemente no entiendo por qué. No obstante, en Personajes Emblemáticos nos dedicamos a recordar a aquellos personajes que merecen ser recordados por su historia y por la huella que han dejado en la historia de los videojuegos, y le guste a quien le guste, Rydia es mi elección para este segundo episodio de Personajes Emblemáticos. Rydia es un personaje al que yo respeto, pues tiene un lugar muy reservado en mi corazón como Gamer, y cuando digo esto no lo digo a la ligera, en verdad que tiene un lugar muy reservado en mi humilde corazón como videojugadora. No como Andy, no como Flandre, no como Fio, ni como Kula, ni como Furudo Erika que en realidad soy yo misma hablando en este mismo instante, ni como ningún otro personaje que actualmente me guste un poco en el rincón de las chicas que habitan en el vasto mundo de los videojuegos. Cuando yo digo que Rydia tiene un lugar reservado en mi corazón como videojugadora lo digo en serio, y es que Rydia, en verdad tiene todo mi respeto y admiración, encabezando mi top 5 de chicas favoritas de videojuegos de todos los tiempos. Es un personaje al que admiro mucho y la razón principal por la que me he pasado Final Fantasy 4 incontables veces. Siempre que la gente habla mal de Rydia yo me molesto mucho, y eso lo saben casi todos los que me conocen, pues yo siempre la defiendo por ser mi personaje favorito de la saga y nadie se puede meter con ella. Pero, ¿por qué es Rydia tan especial para mí? Acompáñenme en este nuevo episodio de personajes emblemáticos para averiguarlo. Rydia es especial por muchas razones, principalmente por su poder de utilizar magia negra y blanca, además de invocar monstruos. Pero sin lugar a dudas, lo que más disfruté de este personaje fue su historia. Rydia entendió lo que era el dolor con tan solo 7 años de edad. Mientras Cecil y Cain seguían las órdenes de un poseído rey, estos accidentalmente asesinaron al dragón que su madre utilizaba para proteger al pueblo de la devastación, haciendo que su invocadora, que era la madre de Rydia, muriera también. Cuando Cecil y Cain, que estaban bajo las órdenes del rey de Barón, finalmente llegan a la aldea de Mist, esta es destruida y cuando tratan de ayudar a la pobre chica desconsolada ella desata su furia contra ellos invocando a Titán, provocando un terremoto masivo que separa a Cecil y Cain. Cecil, siguiendo su instinto de chico bueno, decide que la mejor opción es llevar a Rydia rumbo a Caipo para que se recupere y eventualmente sabarle la vida de unos soldados de Barón. Desde allí, Rydia comienza a tomarle cariño a Cecil y se une a él en su misión, demostrando un gran nivel de madurez al poder perdonar a quien, indirectamente, asesinó a su madre. Por cierto, recalco semejante manera más retrasada de comenzar una amistad. Digo, ¿qué clase de genio intelectual pone a una pequeña niña que recién se recupera física y emocionalmente a combatir contra espectro y para colmo, la deja morir? ¿Pero qué rayos sucede contigo, Cecil? Al día siguiente de que la, hermosa amistad de ellos comenzara, los dos descubren que Rosa está descansando en Caipo porque tenía la fiebre del desierto, que solo se puede curar con una perla de arena. Después Rydia y Cecil convencen a Edward para ayudar a encontrar una perla de arena, pero solo los miembros de la realeza Damkian pueden entrar en la cueva de Anglion. Edward se niega a hacerlo, él solo quiere pasar el tiempo recordando a su novia muerta mientras llora, viendo películas tristes en la televisión y sentado en un sofá. Pero Rydia, en uno de mis momentos favoritos del juego, regaña al cobarde príncipe inútil para que deje de llorar por la pérdida de su novia, dado que ella ya había dejado de llorar por la pérdida de su madre. En otro de mis momentos favoritos de Rydia, ella decide vencer sus propios miedos para ayudar a sus compañeros, y es que, con el propósito de llegar a Fabul, el grupo avanzaba por una montaña para llegar al castillo, pero el lugar estaba protegido por un muro de hielo. Solo Rydia era capaz de derretir el hielo con sus habilidades de fuego, pero debido al trauma de presenciar el fuego que incendió Mist, ella se niega, pero eventualmente vence sus miedos considerando que muchas vidas se perderían si no derretía el muro a tiempo, haciendo gala de una gran madurez e inteligencia con tan solo 7 años de edad. Pero sin lugar a dudas, el momento que más me impactó de este personaje fue su trágica muerte, o mejor dicho, su misteriosa desaparición. Luego de los acontecimientos de Fabul y del encuentro con Kain y Golubes, nuestros héroes zarpan rumbo a Varnia, pero en el camino el barco es atacado por Leviatán, el dios de todas las aguas y el rey de los eidolones. Rydia, quien se encontraba invadida por el pánico, cae en el océano y Jan se lanza por ella en un intento desesperado por salvarle. El ataque separa a los cuatro compañeros y el destino del grupo se desconoce. Lo que resta del juego lo pasará solo como Cecil y nadie te explica nada. Cuando Cecil se reúne con Jan, Jan le dice que Rydia fue tragada por Leviatán y ellos asumen que ella murió. Pero la historia sigue y los siguientes meses vas conociendo a nuevos personajes que se unen al grupo. No obstante, después de una batalla contra un jefe difícil en la que nuestro equipo casi muere, Rydia aparece de nuevo para salvarlos con sus invocaciones, aunque ya no es aquella niña de antes, sino que ahora es una mujer adulta que ha dominado nuevas habilidades en el arte de las invocaciones. Como era de suponerse, Leviatán tomó a Rydia y la llevó a Feimarch, el hogar de todos los eidolones. El tiempo se mueve más rápido en el mundo de los monstruos, así que mientras Cecil y sus aliados se separaron de Rydia solo por unos meses, los años pasaban muy rápidos en Feimarch y, bajo la atenta mirada de Leviatán, Rydia crece para convertirse en una mujer joven a un ritmo muy acelerado. La reina de los eidolones Asura, le explica a Rydia sobre el plan de Golbez que se está imponiendo al mundo y, finalmente, Rydia decide abandonar Feimarch y volver con Cecil y sus amigos para ayudarlos. En la tierra de los monstruos, Rydia pierde por completo la habilidad de utilizar magia blanca, pero a cambio, sus habilidades en el área de la magia negra aumentan y aprende nuevas invocaciones devastadoras. A propósito que Rydia es muy débil físicamente hablando, pero cuenta con la capacidad de utilizar la magia más potente del juego, incluyendo el poderoso Meteo, la habilidad devastadora que tan solo usarla hizo que Taya perdiera la vida mientras intentaba vengarse de Golbez por asesinar a su hija. Luego de este encuentro, Rydia no tiene ningún otro momento memorable en la historia, al menos ninguno que yo recuerde, y eso que solo por ella he repetido el juego una y otra vez. Es como si luego de que creciera, el personaje perdiera todo rasgo admirable que le caracterizaba. Digo, de niña era ella la primera en poner la iniciativa y mostraba un gran nivel de madurez inclusive para su corta edad, teniendo varios momentos memorables en las aventuras de Cecil, siendo a su vez la principal fuente de daño que teníamos en nuestro equipo. Ahora no tiene nada de eso. Si acaso tiene una pequeña escena de, guay, por favor dejen de pelear, somos un equipo y debemos unirnos para salir adelante, pero fuera de eso no hay nada más que me haga admirar más a Rydia como adulta que como niña. Aunque sucede algo similar con el personaje de Cecil, que luego de convertirse en paladín se vuelve aburrido. Por ahí tenemos a este idiota que se la pasa acosándola y que simplemente se me hace de muy mal gusto, tomando en cuenta que no tolero que nadie insulte a mi Rydia, ver esto me hace odiarlo por completo, y lo peor es que así se la lleva en todo el juego, es simplemente despreciable y me choca ver que la gran mayoría de las personas lo encuentren gracioso. Ojalá que se mueran pronto estos miserables cerdos mal nacidos. Lo único rescatable del personaje tras el gran cambio siguen siendo sus habilidades, ahora cuenta con nuevas invocaciones que son muy devastadoras, mi favorita personal es Bahamut, hace un daño increíble que te ayudará contra el jefe final, aunque de vez en cuando me gusta invocar a Sura, la cual beneficiará a todo el equipo o hará daño masivo al contrincante, dependiendo de que lado de la máscara invoques al azar. También es posible viajar hasta la tierra de los monstruos, lugar donde Rydia creció luego de separarse del grupo tras el encuentro con Leviathan, en donde todos estarán felices de ver a Rydia sana y salvo. Sí, posiblemente no sea el mejor personaje de la saga, pero para mí, tanto el juego como Rydia tienen un gran valor sentimental dentro de mi corazón de videojugadora. Quizás se deba a que yo tenía la misma edad que Rydia cuando jugué al juego por primera vez, y experimenté lo que ella sentía. Cada que me siento desanimada por cualquier cosa, simplemente pienso en el pasado de Rydia y lo fuerte que ella fue en su momento, así como las cosas que hizo y él como venció sus miedos sin más. Eventualmente me siento mejor conmigo misma, de hecho, Rydia ha sido mi principal modelo de inspiración en muchos momentos de mi vida, y gracias a el buen ejemplo que he aprendido de ella he salido delante en muchas situaciones difíciles. Hay muchas cosas hermosas que los juegos de antes nos pueden enseñar, y sé que quizás muchos me dirán que Tifa o Yuna son mejores, pues cada quien tendrá su favorita personal y es válido, en mi caso, siempre seguiré diciendo con mucho orgullo que Rydia es, para mí, la mejor invocadora y maga negra de la saga Final Fantasy, y una de mis chicas favoritas de cualquier videojuego en general. Si llegara a tener una hija, en honor a este personaje, le pondría su hermoso nombre y la educaría con los mismos valores que aprendí de ella alguna vez, cuando era solo una chiquilla que gustaba de jugar todo tipo de videojuegos y que aprendió mucho de ellos. Gracias por su amable atención, nos veremos la próxima semana con un episodio más de personajes emblemáticos. Si estás interesado en la serie recuerda que el canal está abierto a peticiones, y que siempre podrás sugerir ideas de personajes para hablar en futuros videos, así como también dar tu opinión al respecto y compartir tu experiencia. Nos vemos hasta entonces.